Hay una buena noticia y es que la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados es una subcomisión en la que están todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, y eso nos hace, como digo, albergar esperanzas a que ese nuevo pacto de Estado, ese pacto de Estado con medidas, por ejemplo, para hacer frente también a la violencia vicaria, esté más cerca y establezca medidas eficaces, útiles, para luchar contra la violencia machista en todas sus formas, también contra la violencia vicaria. Es algo muy satisfecha de la reunión, creo que Nicanor, el delegado del Gobierno también, esa idea es buena, es potente y vamos a trabajarla para que efectivamente las delegaciones del Gobierno se constituyan como puntos violeta. Tenemos que valorar ahora con las distintas delegaciones, ver en qué medida podemos dar ese servicio, que es, yo creo que muy interesante porque todo el mundo sabe dónde está la delegación del Gobierno, yo creo que esa es la gran aportación. Cuando una víctima necesita, desde luego muchas veces lo que se plantea es dónde acudo, a quién recurro, dónde tengo que dirigirme, y sinceramente, pues en la mayoría de los territorios las delegaciones del Gobierno se conocen dónde están y por lo tanto es fácil acudir a ellas y si se convierten en ese punto violeta, pues yo creo que facilitamos que las mujeres tengan ese referente de ubicación, de espacio, dónde acudir.